¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás viviendo esta despedida? Bien, bien, muchas gracias a ustedes porque siempre están apoyando esto que es el carnaval y buenísimo, unos nervios y una ansiedad, pero divino. Bailale a la gente que está en casa esperando para verlas a todos ustedes. Claro que sí, quiero mandar un saludito especial a mis hijos de Estados Unidos, al amor de mi vida que hoy cumple años y a toda esta gente maravillosa que nos espera. ¡Arriba a disfrutar! La Unión Candombera, cuéntenme, Maurito. Y así como hablábamos de la Facala con Esclavo de Nianza, en este caso hablar de la Unión Candombera, justamente nacida la Unión, como bien decía Coco, en homenaje a la Candombera, una de las grandes comparsas que supo desfilar en la década del 30 y el 40, ganadora del desfile en el 38, en el 40, en el 41, y bueno, por eso el homenaje y el nombre en la Unión Candombera. Hermoso el bloque de la gramilla, los trajes son maravillosos. Ahí estamos viendo los colores, ¿eh? Naranja, rojo y amarillo. Me hace acordar, si lo veo de lejos parece la bandera de Progreso, ¿no? Un saludo grande para toda la barriada también, para todos los amigos. Hinchas de Progreso. Pero somos la Unión, dice uno de sus carteles. Claro que sí, la Unión Candombera. Completamos haciendo referencia que Vendel, Ramos y Federica Rodríguez son los directores de la Unión Candombera. Y ya nos metemos de llenos en el desfile y en esta cuerda de tambores, porque así suenan los tambores de la Unión. La Unión Candombera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.